O por allá empecé a grabar Sí, sí, sí Hola, gente Bienvenidos a un nuevo video Quiero mostrar Que hubo un par de cambios Desde el video anterior Me puse a pensar que posiblemente no suba el video El primer video de RT Porque Cosas, temas, ¿no? Pero bueno, tuve estas ovejas Estas vacas Tuve un par de granjas Esta es mi base Acá empieza a ser mi casa Y en medio Tu papá es un completo forro Vamos a llegar al niño secuestrado más tarde Esta es mi liga de super amigos Conformada por Devon, Brittany Milo Mariette Algo así, ¿no? Marí Ah, no L'Oriel Don Don Este era Maró Ah, Margaret Y esta es Esta es nueva Así que no me sé el nombre Gion La encontré por ahí Y estaba ahí tirada Así que la traje para la liga De super amigos Que pone que no lo secuestren Hubo gente que me estuvo usando Mis cofres Mis hornos No sé quién sos Pero te voy a atrapar un día Y te voy a meter a la cárcel Hasta que te pudras Idiota Ahora sí Con el nene secuestrado de Juan Juan tuvo como 20 hijos Y al parecer dejó uno en mi casa En realidad para mí que hay como otros 20 hijos tirados por el mapa No importa Escuchame Tipo, habrán nacido Hay que decidir qué hacer con él Secuestrarlo O llevárselo a Juan Yo creo que se lo llevamos a Juan Pero por una cantidad Escuchame 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 Este es el plan Este es el plan Y nosotros Vamos a escondidas ¿Cuándo más me traje nazi? Ah 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 Tomá morihuana ¿Ese es? Sí Ahora sí Ahora sí Este es el plan Ah, el gorro no El gorro no El gorro suena mierda Me gusta más el mismo de mi skin No sé A mí me gusta Este es el plan Vamos Le dejamos una noticia ¿Juan tiene casa? Preguntale No podemos preguntarle Va a quedar muy obvio Ok Este es el plan Le dejamos una nota en su casa No, donde quiera que viva ¿Tiene casa? No, creo que vive con Fer y Ligo No importa No importa Si hay que hacer el libro Vamos a golear Vamos y le dejamos la nota ahí Da un libro Tengo libro y plumas De seguro Vamos y le decimos que tenemos a su hijo Recolector de elección No vi el nombre Ok ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no es del boludo este de Winter? ¿Cómo se llama? Sí Es Juan Es Juan de Otrorrandom Ay, amiguita ¿Cómo estás? ¿Te quieres ir a burn stuff with me? Oh, no Nena pirómana de mierda Creo que merece lo que le vamos a hacer Ok El plan es esconderla acá Ay, ¿qué es eso? ¿Aquí vas, quiero? Eh, mirá ¿Qué? Piensa que soy un héroe Sí, tenés un soltraje militar No es tan descabellado Soy un héroe Sí, tu cama ¿Estás feliz ahora, nena? No, llévame con mi papá Por favor Mi papá es un forro Lo más probable es que ni se dio cuenta De que está secuestrada No, boludo Para mí que Juan tiene 20 hijos dispersados por este mundo Ay, es verdad No, no es verdad, no Ah, bueno, sí Si tiene 20 hijos dispersados por el mundo Seguramente Tuvo el hijo Y No, no, no es que lo perdió Nació cuando él estaba investigando alguna bolsa así Claro, tenés razón Por eso haber estado la nena ahí Lo raro es que nos dimos cuenta recién ahora que estaba ahí No sé La nena pudo venir todo día hace una semana y nosotros no hubiéramos dado cuenta Da igual Lo importante es que nos dimos cuenta a tiempo para hacer algo responsable a tiempo Bueno, somos más responsables que el padre, ¿viste? Sí, no La estamos jugando mejor Le puso una cama Le puso una silla Se pueden hacer juguetes Lo voy a hacer juguete Lo bueno es que no comen Nena también el pan Dije que era una paletita, boluda que diga bien hecho robaste un nene no lo robamos en realidad apareció en nuestra casa yo diría que fue autosecuestro antes que autosecuestro creo que fue para salvarse que tan malos somos peores que Juan no ponele y antes de que digan que somos los malos de la historia les digo que hoy contra mi hijo que el mismísimo Juan le dio permiso para hacer un prostíbulo con sus hijas quien es el villano de la historia el padre irresponsable o los secuestradores que salvaron a un niño a una niña de la prostitución de a o sea Juan no hubiera hecho lo mismo si hubiera encontrado nuestros hijos, estamos de acuerdo ¿no? si Juan hubiera en realidad Juan no creo que hubiera pedido soborno creo que hubiera lo hubiera secuestrado porque si no para mi que no los hubiera dado así nomás no ¿sabes? pero 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 amigo ¿cuántos hijos tiene el hijo de puta? viste 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 parense juan parense ah bueno por lo menos este es el termal ok no hay problema no encuentraste nada nada ni una y encantar esto para qué quiero un anillo de compromiso qué sé me encantar esto como que te lo importa no te podes encontrar un anillo de compromiso por el piso acá como está mi niña secuestrada favorita ¿Cuántos tenes? Vale, dale, salí rápido La llave de superamigos No nos ve, no se escucha nada No saben que se cuesta más a un nene Querido Juan Juan, Peter Queremos secuestrada A tu hija Oh no, mi hija El recolector De elixir ¿Qué nombre es? Si, agarra Si estás Dispuesto A Negociar Por ella ¿Cuánto Le pedimos para el rescate? Y es 12 diamantes ponele No, esto es mucho Y peo su nena, boludo Ah, vos tiene como 3 más 6 Entra paréntesis 6 Diamantes Diamantes Te pedí Te pedí Te pedí Te pedí Que En algún punto Del día En el cofre De la comisaría Ver una polirelie ¿Qué cambia esto de armadura? No entiendo ¿Qué? ¿El coso Nací? Escuchame Vamos a la base de Juan A saludar ¿Ok? Eh Che ¿Me pasó mi gorro? Vale Estás consciente ¿No? Lo más probable es que termine muy mal ¿No? Me puse a pensar Valen ¿Qué? Y si tenemos el resto de la serie La hija de Juan ahí Como vos quieras La tenemos ahí Será muy gracioso Boludo Cuando Juan se dé cuenta Yo digo que Mira La mantengamos En secreto ¿Ok? ¿Me entendiste? Esta armadura Boludo ¿Qué armadura? Me regaló una armadura Re cheta O re pobre Amigo Tiene más de Diez De De armadura En el peto Ya nace Mañana Ahí pica tu nudo de armadura ¿La viste? Sí, sí, sí ¿Y qué opción tomaste? Nosotros vamos a quedar Por el resto de la serie ¿Sabes por qué? No Me dejaste la cara de Juan Cuando se entera Que su querida hija El recolector de Nixir Pues se cuesta Es que en realidad Dijo que su hija Está en su casa Y si en algún momento Se le ocurre Usar el silbato ese Que trae todos Bueno El silbato Cuesta El silbato No, boludo Es re fácil de craft Pero no va a perder Su familia de visa Eso creo Me seguro No noto que falta una hija No, no creo Vamos, boluda ¿Después ya? No sé Fíjate vos Sí, sí No me digas ¿Para el recolector de Nixir? Vamos a hacer un par de cambios Acá en tu cueva Vamos a hacerla Que sea más hacia abajo Una bañera ¿Qué? Hacele un charquito Con agua Si se baña ¡Hola! ¡Eso es horrible! Me gusta En realidad No la secuestramos Ni siquiera Mal Apareció en nuestra casa Apareció En nuestra casa Gracias a que Su mal papá Se la olvidó ¿Olvidó? No creo que sea la palabra Abandonó Abandonó Sería la palabra Mirá El papá Se está perdiendo su vida Vení, se dime Es una child Ahora que tengo que ir a reparar mi pico Sí, es un child ahora No es un baby Vení, quédate acá Un colector de Nixir Aparte, qué mal nombre Seguro la explotaba laboralmente Ni su... Sí, boludo Ok, voy a hacer un chiste Pero si se hace un chiste Me vas a sacar de este servidor Y no me voy a volver a hablar ¿Tenía que ver con que usaban sexualmente De su hija? No Tiene más contexto Ok, yo no soy el enfermo El enfermo descontra Que hizo porno En el reconector de Nixir Ah, es verdad Una apuesta Una apuesta Que si él perdía Lo iba a hacer De todos modos Sí No, en realidad Habíamos apostado Que no creíamos Que existía Y él la creó Existió No sé A alguien se le pasó por la cabeza Pero existió Ok Voy a seguir haciendole muebles a la nena Porque yo soy Somos como sus padres Pero Oye, lógico Viste la peli De Disney Papás por encargo Yo tampoco Pero la premisa es eso Son papás por encargo Tres papás Por encargo Esos tres boludos Tuvieron que convivir Para cuidar a una nena Que ni siquiera es la suya De ahí te manda Sí Vamos a dejar el libro Por las dudas En el cofre de la nena Por si las dudas Ah, yo estoy haciendo un cofre Ah, ok Yo le voy a hacer muebles Vamos a ver Muebles para niños Una lámpara Boludo Esta nena, boludo Vive mejor que yo Tiene hasta casa El hija de puta Tiene cama Espera, ¿cómo se hace? Viste, Lucas Tiene cama La nena vive mejor que yo Es una base Es su base Es su casa Mirá, Ulu Mirá cuánto ilumina ¿Qué opinás? Voy a contarle un chiste Tell me another one Oh Jor, the funniest person alive Seguro no quiere más que el papá Jor, Jor fue mierda Sos más graciosos que papá Me acabo de decir eso ¿Se acuerda de su papá La pregunta? Sí Tarmac Creeper Bonnie Quien sea que esté viendo esto Si le dicen a Juan Les pego Y si es Juan El que está mirando a esto ¿Qué hagamos? No tenemos que decir Juan Juan Es tu culpa La dejaste en el terreno de Luca Y no podemos dejar a una nena inocente Que se cuide por sí sola Listo Ya dimos Juan Sos un fracaso Ay, que maripare que Juan ¿Para qué tuvo tantos hijos que no puede cuidar de dos? De uno Lo dejó acá Nuestra Mercedes Evo, le podemos hacer un descante para armas No tiene ni cinco seguro Sí, debe tener cinco Sí, sí La verdad que sí Juan la dejó mucho tiempo Algún día me voy a poner a manos a la obra Y te voy a hacer de este cuarto más bonita Le voy a hacer de madera Que tenga lujo Somos secuestradores Pero somos buenos secuestradores Somos buenos padres La verdad que somos mejor que Juan por lo menos Como se fue algo tan difícil Buen punto Ah, yo voy a contar otro chiste antes de irse a dormir Yorg Fonks Otra vez me recalca que soy más gracioso Que se fue a que date cuenta O Juan es una aburrida de mierda O esa nena no sabe lo que es el humo Pero si le conté el chiste de los dos parrilleros ¿Cómo es? ¿Qué le dicen de asador a atrasador? ¿Qué le dicen? A Samy la chota Y este nena no sabe chiste Me gusta que esta nena vive mejor que yo Tiene casa, no vive en el aire libre Tiene un cuarto Tiene puertas Tiene hasta muebles Mirá esto, boludo Mirá los muebles que le puse Soy el auto carpintero Tranqui Creo que uno se llamaba Susy Sus Sus ¿Dónde van? Es la luna de seguro Oh, qué paja ¡Ay, no eres! Joder, listo Y si me encuentro la mujer ¿Y vos quién sos? No, no, ese es mucho Sara Paren su off Ah, mirá Esta aleja de Juan que se casó con Ay, Dios ¿Vos con quién? Uy, te has casado con el hijo Tengo miedo que los secuestren a los superamigos Les voy a hacer su casa No, van a vivir conmigo Amigo, pará ¿Qué te pasó? Juan Tiene su recolector de elixir acá Ah, es igual No Es otro hijo que le puso igual porque se dio cuenta que perdí el otro Hay un cartel acá, ¿qué es? Es un mamut No 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 la secuestramos, aparte nos ama La verdad Te quiere más a vos Me pone He oíste sobre vos ¿Sos un héroe? Obvio Soy un héroe Para ello ¿Escuchaste? Su padre bueno, no es el mejor ejemplo para ser un héroe En nuestro campo Sola, fría Y que solo sabíamos que su papá era Juan Eh, vení Estoy aquí Ahí estás Abajo ¿Se hizo grande? Sí Me voy a casar con ella No Sí Es nuestra hija, Valen No, la hija de Juan Valen, no, no te cases con ella Bueno gente, eso fue todo por ahí Eh, secuestramos una piba Eso fue muy, muy equis Valen se la quiere coger ahora Por alguna razón Es horrible, eso rende muy lejos de Juan Demasi tiene menos 17 corazones